Saturnino Serrato, miembro del Partido Restauración Democrática, manifestó que espera que en realidad este 25 de febrero se reaperture la gran coalición nacional y que hay que dejar de descalificarse. Porque no es que está lista en el sentido de que está ya todas las instituciones, todos los movimientos, todos los partidos políticos en ella, sino que el 25 es solo, digamos, la apertura. Entonces, de ahí en adelante se continuará, se continuará recibiendo a movimientos y yo lo veo positivo. ¿Por qué? Es que tenemos, primero tenemos que dejar de descalificarnos los unos a los otros. Ese es un defecto de la cultura nicaragüense y tenemos que dejar de descalificarnos. Y precisamente uno de los mandamientos del decálogo de Monseñor Álvarez en esta semana pasada es, y es el número uno, que dejemos de descalificarnos. En segundo lugar, la comunidad nacional y la comunidad internacional están respaldando una expresión de unidad y sé de consejeros políticos de embajadas que nos han dicho que ellos van a respaldar la mayor expresión de unidad que haya proveniente de los nicaragüenses. Cerrato espera que el decálogo dado a conocer por Monseñor Álvarez sea tomado en cuenta en la nación. Porque todo lo que dice es lógico, todo lo que dice es racional. Entonces, no creo que nadie que esté usando bien su cabeza va a oponerse a verdades que deben definir el accionar de un partido político o de una coalición de partidos políticos. Noticias 12, Darlene Tellez.